¿Qué es Rock? Sí, la verdad que bueno, como vos dijiste, lo que es Rock es la primera vez que hay una medalla. Muy, muy contento, muy, bueno, yo particularmente muy emocionado por el trabajo que hemos tenido con las chicas, de años de estar juntos, trabajando, y también más que satisfecho por también la crítica de los jurados, o sea, la devolución que le hicieron a los chicos, con un resultado que hasta último momento estuvo súper ajustado, que más que nada dieron a entender que podían haber salido primeras tranquilamente, que fue más que nada casi un sorteo a lo último entre el primero y el segundo, porque eran entre las dos bandas que estaba súper peleado, y bueno, con unas perspectivas de ellas y ir trabajando con la música más que abiertas para lograr lo que quieran, así que muy contento y también contento porque, bueno, el trabajo y el esfuerzo rindieron su fruto. De jurado estaba el Tucán, ¿cómo es? Barowska, que era el ex guitarrista de Los Violadores y ahora guitarrista de Pilsen. El baterista de Pilsen. El baterista de Pilsen, que también es Antulio Pozio, que también ha tocado con Misraji. Y, ¿cómo? Tomás, el de Mamushkas, que bueno, es productor de música. Bueno, esos tres estaban de jurado, todos del palo del rock, del rock duro. Pero bueno, las chicas con esta propuesta de fan que realmente gustó muchísimo. Bueno, en realidad esto ya lo veníamos pasando porque tenemos la suerte de llegar a ser finalistas hace cinco años, pero, no sé, ¿qué se llama? No, sí, hace un par, yo, por ejemplo... Te tiembla la mano, te tiembla la mano y podés llegar a hacer el acorde mal, pero no, estar un poco más tranquilo. Por ahí, al ser el último año, teníamos más nervios que antes. Era la nostalgia de saber que era el último año que nos íbamos a presentar también como banda. Entonces estaba eso también, esa parte sentimental que por ahí es la emoción, la ansiedad de querer tocar, de saber qué va a pasar, de ver las otras bandas. Y hacer algo distinto a lo que veníamos haciendo antes, que es algo totalmente distinto. Así que... No, no era la única, pero de todas formas no las vimos a todas, porque se subdividió. Primero hubo 11, a la mañana creo que fue, y otra 5 a la tarde. Y no, hubo varias, eso también lo resaltaron, pero dentro de las tres mejores, nosotras fuimos las únicas que eran solamente de mujeres. Es más, la primera banda era solamente de varones y la tercera también. Así que... Ah, eso también es para resaltar. Eran varias, eran 15, 16. 16 en total, en realidad son... Se anotaron 200, 217, 216 por ahí bandas. Pero ahora, a esta instancia, digamos, llegaron 15, 16. Son 16, porque son 16 regiones, una representando a cada región. Perfecto. De las cuales igual una no se presentó, por eso quedaron 15. Pero bueno, en realidad, dentro del rock pueden hacer el estilo que quieran. Así que había bandas que hacían grunge, otras que hacían funk, otras que hacían pop, algo de heavy, punk, muchas de punk. Algo medio estilo spineta, de todo todavía, realmente muy abierto. Y en comparación a años anteriores, por ahí un poco más blando el sonido de todas las bandas, que el año pasado era todo mucho más power.